El juzgado sexto administrativo del circuito de Valledupar negó la acción de tutela que instauró el cabildo gobernador del pueblo arroaco Sarguahuico Torres contra el proyecto de gas en Pueblo Bello. El líder indígena solicitaba que se llevara a cabo una consulta previa para avalar el proyecto. Como improcedente, consideró el juzgado sexto administrativo del circuito de Valledupar una acción de tutela instaurada por el cabildo gobernador arroaco Sarguahuico Torres y otros líderes de esa etnia pretendiendo la consulta previa para el proyecto de gas domiciliario en el municipio de Pueblo Bello. En la demanda, los indígenas plantean una presunta afectación de su autonomía, territorialidad y determinación con las obras que se ejecutarían. Sin embargo, el despacho judicial determinó que la sola afirmación de la parte demandante de la presunta afectación directa a las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta con ocasión del proyecto de gas licuado de petróleo en Pueblo Bello en el sentido de que transgrede su identidad, autonomía y territorialidad no es suficiente para demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que como lo ha expuesto la Corte Constitucional, la persona que alega la ocurrencia del mismo debe acreditar al menos con prueba sumaria los hechos en los que se funda la configuración de esta situación. Además, el Ministerio del Interior, a través de la resolución número ST-1280 del 11 de diciembre de 2020, consideró que no precede la consulta previa de la implementación del proyecto, precisando que mediante el análisis cartográfico y geográfico de comunidades étnicas de cara a las actividades del proyecto, se identificó que, si bien el casco urbano de la cabecera municipal de Pueblo Bello, Cesar, se encuentra en límites con territorio titulado de comunidades étnicas e incluso en el mismo habitan miembros de una comunidad indígena, las actividades del mismo no conllevan afectaciones directas sobre comunidades étnicas en un grado de intensidad tal que termine por alterar sus usos y costumbres en detrimento de su identidad étnica y cultural. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, señaló Para nosotros es muy importante este fallo de tutela que fue promovida por el cabildo gobernador Aruaco y otros dirigentes de esa comunidad. Esto indica que el proyecto de gas es muy conveniente para el municipio y que, a pesar de los obstáculos por parte de algunos líderes que no quieren que este se ejecute, la administración está muy comprometida en sacarlo adelante. El proyecto tiene una inversión de 6.200 millones de pesos y va a garantizar el suministro de gas domiciliario a los 2.400 hogares de Pueblo Bello.